vamos a ver ahora a ver qué barrio es este que viene enseguida por lógica diríamos que será el barrio segundo pero a ver vamos a ver qué nos dicen aquí viene aquí viene el segundo el segundo barrio no sé si sea el segundo sea el tercero o el cuarto pero por orden la lógica diría que es el segundo vamos a ver a ver qué aquí vienen los demás vámonos vámonos ah 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 ¡Puro Paladero está! ¡Puro Barrio Segundo está! ¡Puro Barrio Segundo está! ¡Puro Barrio Segundo! ¡Puro Barrio Segundo! ¡Puro Barrio Segundo! ¡Puro Barrio Segundo! ¡Para acá, para acá! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Baila lejos! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cama! Ahí están, ahí están, señores, las tradiciones del barrio segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!